Tiene la palabra el diputado Javier Campos Malverano. Gracias, señor Presidente. Simplemente para dejar clara mi posición, que me parece realmente un muy mal impuesto este, claramente creo que el gobierno de Cambiemos así lo vio en el inicio. Está claro que estamos respondiendo a una necesidad de financiamiento y por eso se están elevando las alícuotas. Ahora, la pregunta que yo me hago es primero, ¿impuesto a los bienes personales es el nombre correcto? Porque en realidad lo que estamos hablando acá es que esto es un impuesto a las ganancias en cuotas. ¿Cómo compra un bien un contribuyente argentino si no es a través de haber ganado, de haber tenido utilidades antes y haber tributado ganancias? Básicamente, lo primero que quiero proponer es que le cambien el nombre a este impuesto y que se llame impuesto a las ganancias complementario o en cuyo caso a los males colectivos, pero nunca a los bienes personales. Lo que estamos logrando es que la gente no quiera tener bienes registrales en el país. Yo cada vez me topo con más gente, sobre todo los adultos mayores, profesionales que han trabajado toda su vida y que lograron ciertas ganancias, pagaron su 35% de ganancias al contado, se compraron una propiedad y los vivos del Estado argentino vienen ahí y dicen, sí, muy bien, ya me pagaste 35 al contado, pero ahora venía a pagarme ganancias en cuotas. ¿Y qué pasa? Si lo tomamos del año 1991, en promedio, una persona que haya ganado 100 y que esté en lo alto de la escala, pagó 35 al contado, se quedó con 65, se compró una propiedad, empezó a tributar. Hasta el día de hoy pagó 24% más, por encima del 35 que pagó al contado, pagó 24 en cuotas. O sea que el Estado argentino, todos nosotros, le hemos sacado a ese señor que tiene un bien, le hemos sacado el 55% de la ganancia original con la cual se compró el bien. Pero como esto continúa, si esto sigue hasta el final, hasta la amortización del bien, si calculamos, por ejemplo, 50 años, el Estado se va a haber quedado con el 73% de la ganancia original. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que esto significa. El 73% en la vida útil del inmueble. Entonces, nos encontramos hoy con adultos que nos dicen, no puedo pagar, tengo mi casa y me tengo que mudar porque no puedo pagar el ABL, porque me han retasado la propiedad, porque ARBA me sube las valuaciones y tengo un impuesto inmobiliario adicional. Además, el gobierno del gobernador Scioli puso un impuesto complementario, o sea que si aquella pareja que por ahí tiene dos propiedades, tiene que pagar un impuesto complementario por tener dos propiedades en Provincia de Buenos Aires. En fin, lo que estamos haciendo es echando a la gente y ahuyentando a la inversión a que la gente ponga su dinero en la Argentina en bienes registables. ¿Por qué? Porque bienes personales es un impuesto a las ganancias demorado en cuotas. Somos muy vivos, muy inteligentes, pero la gente se defiende contra esto. Nadie acepta que de 100 pesos que uno gane se le quede con 50, 60, 70% de eso al Estado. Eso no ocurre en ningún país. Y para los que dicen que este impuesto existe en muchos lugares del mundo, existe solamente en 5 países, está exceptuada, esos países son Francia, España, Noruega y Suiza, están exceptuadas las casas, las casas de habitación, y solo aplica por encima de 500 o 700, depende del país, 500 o 700 mil euros. O sea, realmente para patrimonios grandes. Así que, señor Presidente, quiero alertar de lo pernicioso que es este impuesto y voy a abstenerme en la votación. Gracias, señor diputado.